Nosotros en la ciudad tenemos una baja red de cloacal que llega aproximadamente a un 10-12% de la población. Entonces tenemos con suma urgencia extender esa red. Creemos que en los próximos años de nuestro gobierno vamos a hacer muchos kilómetros de red cloacal. Y después el tema del agua, ver el estado de las obras que se están haciendo para darle suministro más cantidad a la zona oeste, que hoy está con muchos problemas. Después todo lo que es la parte de, nos comentó cómo vienen las obras de aquí de Rosario que llevan el agua a Villa Honor Galvez, la de los conductos, la de las bombas. Entonces ya antes de fin de año estaría todo en marcha como para que nosotros en el verano 2016-2017 tengamos más cantidad de litros de agua para la ciudad de Villa Honor Galvez. Bueno, fue una reunión muy cordial, una reunión de trabajo, técnica, con los objetivos que el municipio está trazando para el progreso de la ciudad en cuanto a redes de cloacas y en cuanto a la provisión del servicio de agua. Hemos tenido una reunión muy productiva y esperamos avanzar rápidamente con lo que hemos conversado. Sí, básicamente la mejora del servicio de agua potable, la ampliación de las coberturas, la mejora de la provisión, el volumen y distribución en los barrios. El tratamiento de los vecinos que hoy carecen de servicio y que ASA en forma solidaria está acercando el servicio de Cuba para mejorarlo y que lleguemos a la comunidad educativa, a la comunidad de salud, digamos, para que nuestro servicio sea mejor y sobre todo en la expansión de redes cloacales para la ciudad.